Bueno, este video es para decirle que la persona que nos unía ya no va a estar. Y ahora somos nosotros los que tenemos que tener la unión. So, eso está de parte de ustedes. Y más nada, no tengo que decir más nada, porque una familia la hace todo el mundo, no uno. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían no importantes. Son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado. Pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz. Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí. Nunca imaginé. Nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien. Y cuando te toque partir, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo. La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo. Para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado. Para estar a su lado. Para estar a su lado. Oh, 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 oh. Hacía lo que hizo. Oh, 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 oh. Pero yo nunca pensé que doliera tanto. Oh, 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 oh. No llores por mí. Oh, 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 oh. Yo estoy en un lugar, lleno de lujo. Oh, 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 oh. Donde existen más. Donde no hay nada. Donde vuelvo descansar. Donde vuelvo descansar. No llores por mí. Oh, 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 oh. Es tan bello aquí. Oh, 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 oh. Quiero que seas feliz. Que te vaya bien. Y cuando te toque partir. Espero verte aquí. Yo te extrañaré. Tenlo por seguro. Qué te pesquiso. Las Aiglas Obeiría de D snoeco Contro de다고. Que te vaya canta. Unas basas. Musica sets. Ángelro. sealación entrecesana. Frleenboşas. Ahí. Para mi abuelita es esta canción Para mi abuelita es esta canción Y es el escribillo desde el corazón Y es el escribillo desde el corazón Ayer mientras pensaba recordaba los momentos Ayer mientras pensaba recordaba los momentos Cuando ella me añoñaba y me contaba viejos cuentos Cuando ella me añoñaba y me contaba viejos cuentos Me puse a llorar porque no tengo su amor Me puse a llorar porque no tengo su amor Mi abuelita bonita se me fue y me dejó Y ahora solo me quedan recuerdos mi Dios Y ahora solo me quedan recuerdos mi Dios Cuando me añoñaba Ay abuelita Cuando me abrazaba Ay abuelita Cuando me mimaba Ay abuelita Porque te me fuiste Ay abuelita Ay cuanto te extraño Ay abuelita Porque te me fuiste Ay abuelita Ay abuelita Son cosas que pasan Y tengo que entender Son cosas que pasan Y tengo que entender Te marchaste al cielo Y ahora tú estás bien Te marchaste al cielo Y ahora tú estás bien No reniego de Dios Ni pierdo la fe No reniego de Dios Ni pierdo la fe Solo a Él le pido un día Volverte a ver Solo a Él le pido un día Volverte a ver Cuando llegue ese día Que le pido al Señor Cuando llegue ese día Que le pido al Señor Tú y yo reviviremos Las cosas de ayer Tú y yo reviviremos Las cosas de ayer Cuando me añoñabas Ay abuelita Cuando me abrazabas Ay abuelita Cuando me mimabas Ay abuelita Ay cuanto te extraño Ay abuelita ¿Por qué te me fuiste? Ay abuelita ¿Y por qué te me fuiste? Ay abuelita Ay abuelita Si Dios me diera la dicha De llegar al cielo Estoy seguro de que me juntaría De nuevo contigo Ay abuelita Ay abuelita Gracias por ver el video.